Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Todos los meses Macrofarma realiza la entrega de un LCD entre sus clientes. Como todos los meses haciendo entrega y agradeciendo a nuestro público que confía en nosotros, de alguna manera devolver las atenciones que ellos tienen con nosotros. Así que muy contento de poder seguir con esto y trataremos, como siempre digo, de llenar Iguazú de LCD. Bueno, también hay una sumatoria más a los beneficios que tienen los clientes de Macrofarma. Exactamente. A partir del mes de mayo, a todos los socios de Farmacia Macrofarma, les comentamos que presentando la tarjeta, seguimos con el tema de la tarjeta de Macrofarma, que se puede solicitar en cualquiera de los locales, es gratuita la tarjeta, con esa tarjeta se hacen descuentos tanto en perfumería como en medicamentos, marroquinería, regalería, en la farmacia. Y ahora tenemos lo que son los comercios adheridos. Hay negocios, hay comercios que sean de la ciudad de Iguazú, que se han adherido a la tarjeta de Macrofarma y presentando la tarjeta en esos diferentes comercios, van a tener importantes descuentos. Hay desde panadería, librería, fotocopiadora, restaurante, roticería, y un montón de otros rubros que se han adherido a la idea y que es algo muy importante para la gente en estos momentos que puedan tener, contar con un descuento. El próximo sorteo, que son los primeros días de junio, que es la gente que ha comprado durante todo este mes de mayo, no solamente se va a llevar el SD de 24 pulgadas, sino que también va a llevar todo el cotillón para festejar los triunfos argentinas. Las cornetas, las pelucas, las camisetas, todo para que puedan festejar viendo el Mundial y los triunfos argentinos en el SD. ¿Esto es tipo, la corneta tipo bubucela o es la tradicional nuestra? No, la bubucela, va a bubucela. Así que bueno, hacemos esto porque se nos arrima el Mundial, estamos todos muy pendientes de eso, y creemos que es algo lindo y agradable para el cliente nuestro, también para seguir agradeciendo su visita. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.